¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí en un nuevo gameplay Bueno, seguimos con la serie Con la serie, con la serie Seguimos con la serie Aquí con Anthony Coff Con Pixelmon Bueno Hoy que teníamos que hacer Me he quitado el Rey Minima Que era lo que me petaba tanto Y... A lo mejor Antes de que empiece el verano o un poquito más tarde Tendréis un unboxing en mi canal O a lo mejor para el Rey, no se sabe Que os va a venir Bien para vosotros y bien para mí Pero más bien para mí que para vosotros Bueno, para vosotros también No voy a decir lo que es, os voy a dejar con el tira Porque mola Y bueno, Anthony, ¿estás sordo o mudo o qué? Yo te digo que se te va cortando En el Timer Pig Sí, sí, te estaba escuchando, tío No te voy a cortar ¿Ahora se me escucha? Sí, sí, me escucha Yo graba unos gameplays con este micro Lo juego del hambre Y se escucha bien Ya, pero es que en el TS no No lo creo que la voz bien No, porque el TS es el TS, ¿sabes? Joder, con el número, el número es postido Si me notáis un poco la voz rara Seguro que sí Porque se me ha roto mi micro Y estoy usando el micro de la webcam Bueno, a lo mejor a mí también me notáis un poco la voz rara Porque no estoy con el mismo micro de siempre Pero estoy con la de post rápido Pero bueno También, ¿verdad? Es lo que hago Pues yo quiero evolucionar ya mi War Tuttle Que evolucionaba el 36 Y no me digas ¿Y a qué nivel lo tienes? 35 ¿A qué nivel lo tienes? 35 Aplicate la rima ¿Qué? Que te apliquen la rima Que siga subiendo nivel, ¿no? Sí, que tú vas a tener nivel Y que te apliquen la rima de 35 Mal No, no, aquí Buscame un Pokémon fuerte, Barco, tío Para subir ya de nivel Pero es un Pokémon fuerte Sí Quiero decir Tú tienes que ir a usar con tu Pokémon Quiero decir Que he aprendido un poco Un poco Porque me he visto He vuelto a mi infancia He visto un capítulo de Pokémon Y creo que es el que están poniendo ahora Pero me gustaba más el antiguo El antiguo estaba más guay Porque había un Pokémon que sabías cuáles eran, ¿no? No, tío Me gusta más Se llama gracia, tío En ese capítulo Solo se cae una vez de boca, tío Mola que se caiga más veces Y no hubo ninguna batalla, tío Solo iba en un caballo Porque me acuerdo que era vegetal Y no me acuerdo el nombre Vegetal, ¿sabes? Ahí, ojo, al lado Vegetal Era de tipo planta ¿Cuál es ese Pokémon? Salió, salió también Y salió Gander O Gander Era Lila Siga, siga ¿Qué pasa? Que estaba desayunando Que estoy malo y no he visto el instituto ¿Sabes? Y digo ¿Qué veo en la tele? Una película de miedo Que no daba miedo Que no daba miedo Que no daba miedo Un trampinch Y tú dices que no evoluciona Ven para acá El trampinch Que es lo que evoluciona Tú me dijiste que no El tropius ¿Qué digas? Ah, el tropius no evoluciona ¿Cómo que no? Mira, ven ¿En qué evoluciona el tropius, capullo? En fligón Mentira Es el trampinch El que ha evolucionado O yo le voy a atacar Nivel 47 ¿Vas a dar clases tú De Pokémon? A ver, se ha pillado Ya me lo dirán en el episodio final Que vas a pillar No, no Estoy pillando yo ¿Dónde está Flygon? ¿Dónde está Flygon? Flygon Flygon Dle Maxmon Flygon Flygon Magma 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 ¿Dónde esta? ¡A barnראico allí! I'm not in order to flygon I don't find Amg Me Magma 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 I'm madame Magma Magma percentile Yo hago la dirección le voy a correr Ale estoyメis Traje quien trinque Link Run Groth, ¿qué significa? Placaje ¿Qué? Mierda, he muerto ¿Qué ataque? ¡Socorro! El ataque es socorro Eso significa corre como la puta Pero es que no corre, mi guardutel es como genano Toma, mi guardutel es un pro y corre, chaval Un genano, dice Claro Un Dugtrio nivel 35 hace culpa Un poquito ¿Seguro? Yo la como a pupa Ya tengo mi brava No, sí, 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 ha ganado A ver si encuentro un flago A ver si hubiera 36 A ver, me creía que iba a evolucionar Tapio Tapio Oh, oh, evolucionando ¡Evoluciona! Chananan, chanan Chananan, chananan Chananan, chananan 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 ¿Por qué evolucionas acá? No, no, no es grande tanto No eres más grande que yo Se me ha petado el pece ¡Oh, qué guapo! ¡Oh, qué guapo! ¡Oh, qué guapo! Yo lo voy con car ¿No lo he visto? ¡Qué pasada! ¿No lo he visto? Ha evolucionado a Blastoise Nada, a ver, sácalo ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Oh! ¡Bloosh! Una pregunta Hostia, me ha preguntado ¡Qué guapo! Vale, una pregunta ¿Tú ves el flygon ese de ahí? ¿El flygon? Vale, si no lo ves ¡Para mí! ¿Este es flygon? Claro, si con ese es el que me está pillando ¡Para mí! ¡Qué guapo! Mira, mira, mira Voy a capturar Ha salido su padre Acabo de capturar a la pre-evolucion de este Pero también lo quiero a este ¿Qué cañones? Y con la evolucion hace más daño, ¿no? Con la evolucion ¿No, Anthony? Me que supongo que hará más daño ¡Vamos! ¡Flygon! ¡Entra! ¿Te lo querías capturar? ¿Qué? ¿Tú dónde estaba la casa? Buena pregunta Yo la encontré hasta sin 10 mínimas No sé cómo tú Me arrepiento de haber dicho lo que dichos No la encontré Sí, sí, siento escuchar Que la has encontrado sin 10 mínimas ¡Vamos, vamos! ¡Ah! Putos flygon, no entra ¡Cabrón! ¡Este es una collera! ULTRABALL ULTRABALL A ver si entra con una ULTRABALL Seguro que entro Me he perdido, Anthony Ahora te encuentro Espera Ufff, ¿porque no entras? Buah, que pro, hasta sin RAIN MINIMAP Chaval, sin RAIN MINIMAP ¿Qué está, pedo? Mira, mi primera lucha Contra un TRAMPINCH Level 12 Vamos, entra Con entraga, bro No entra, ¿o que? Ni con una ULTRABALL No entra con nada, tío A ver si con esta he entrado Pero si no le mete una ULTRABALL Si no le mete una ULTRABALL Joder Una cosa que yo quería decir Si no os gusta el mod de Pixelmob Por favor no le deis like Que nosotros no tenemos culpa A nosotros no os gusta ¿Vale? Porque había uno ya diciéndome lo dando ¿No? Y no me ha hecho mucha gracia Si No tiene comida aquí, tío Pues si os gusta algún otro mod También nos lo decís Y... Y plantearemos hacer una serie con esos mods Decidnos una lista de mods que os gusten y lo hacemos Claro ¿Ningún tipo de problema? ¿Ningún tipo de problema? ¿Ningún tipo de problema? ¡Capturado! ¡Por fin! ¡Mil! Joder... ¿Dónde está? Pasa, que normal ¡Ostras! Se merece un descanso, tío Me está de ca... No, no ha pillado, pero casi Me han dejado con 22 de vida Suele pasar con los Pokémon marcos Y madre ¿Hm? ¿A qué nivel evoluciona mi... Va... 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 La stage no evoluciona más ¡Hala! ¡Tú! ¡Mira! 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 ¿Qué? ¡Qué guapo! ¿Y qué? ¡Me he tomado la tierra! ¿Qué? ¡Mi Pokémon! ¿Cuál? Salve ahí ¡Mi Pokémon! ¡Mira! ¡Tchenenén! 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 Ya, y puedes ir por el agua también con Blastoise Porque es de tipo agua Ya, pero... Está un poco bugueado, eh Al andar... No andas para el lado que yo quiero ir ¿Lo ves? Andas para adelante Porque no tienes que girar la cámara Tienes que moverte como si fuese un muñeco Con la D y con la A Pero no se mueve Joder Ah, pero te corre mucho Pero yo puedo volar Y yo si salto me meto bajo tierra Chaval, lo que el tuyo no lo hace Entonces él se bajo tierra Porque el mío tiene alas, el tuyo no? ¿Tú tío? Que le di a la W con el muñeco mirando para delante y anda para atrás Este no me lleva al sitio, este, vamos, este me pierde en dos días Oh ¿Qué? Que mira ¡Que se ha vuelto loco! Espérate, que tengo que coger a mi Flygo Vale, vale Tranquilo Tranquilo, a ver He parado Vale, parado, parado He parado Tengo que mirar por este fantástico Vibra a nivel 41 Vibra Vibra Veo, eh ¿Se puede montar encima? Ese que está volando aquí Te queda poca vida, por ciento Lo quieres o no? Por tropio Por tropio Por tropio Venga, va Pero no, esto hace daño o no? Por dios ¿Sabes cuál es su evolución? No ¿Sabes cuál es? No Esta ¿Y se puede montar encima? ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Baja! Pero te voy a dar el otro, el que no está evolucionado aún ¿A qué nivel está el otro? Al 41 Evoluciona al 45 me parece Va, va, corre, corre ¿Qué tengo que hacer? Voy a darle aquí a esta máquina No sé cómo funciona Vale, ahora A ver Le doy a tropio ¿No? ¿Le doy a Reddy? Sí Sí Reddy Te atraves Tengo un tropio en el 18 que no vale nada Vibra No lo maltrate Vibra Vibra No lo voy a maltratar, lo voy a violar Toma Por su lado YouTube, corre ¿Te imaginas? Esto parece en verdad cuna aquí Tú mira tus Pokémon y mira la mía Tengo dos Pokémon más en el PC, ¿sabes? O sea... Demuéstralo Mira, tengo este que... Vibra 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 Tú pero a mí me ha faltado uno Claro, este... No, no, no me cae el de ahí si no se puede No, no, no me falta ninguno, te digo Tenía dos en el PC Ya no sé que caes en él Vibra Vibra Mira, tú sabes hacer esto Soy un ordenador Mira al sonido Mira, esto está tan pa'o ahí, si no, tú Es tan pa'o estoy dentro de él Aja de comenzar a abrir el bol a mí sin O caos Tú ahora, cómo ir pa' acá A ver, va a ver Hop Uff, uff, uff El mapa, el mapa Vamos a frente nuestro plugin No, no, no Te lo dije Ese bicho que es Una gana Quanto ya vamos Tranquilo que esto suena 300 Creo, creo, malo Hay 30 veces en estos minutos Malo Demasiada que lo estamos subiendo todos los días, capítulo Aunque creáis que no, la de Suny tiene su vida y yo tengo la mía ¿Claro? ¿Cuidado que la de Suny tiene aquí? La de Suny tiene subida y yo tengo la mía ¿Puedo? Aunque no aparezca Se creeran que se morro por ahi Un Seakin es el Magica Revolucionado No, Seakin es una cosa diferente al Magica Seakin es la revolucion de Goldin Que hace mucho tiempo que no veo Pokémon Y tengo ahi una cinta de Pokémon Cuando se aburre me la pongo a verla ahi Y de la antigua eh, de la guapa Nos encuentro en los Nornas A un peluche gigante Y te lo cambio ¿Cuál es Blastoise? Pura No No El Blastoise no se puede encontrar a ningun lado Si no puede Si, pero es muy difícil No Uff, y eso gigante rosa Parece un montón Hay dos Slowbro Quiero uno Hay un Slowbro Uno con nivel 43 y otro nivel 48 Keybauma O por favor no voy a ser de nivel 48 o el poco O por el nivel ms bajo Es de 42 no? Ah, por el 43m ai no Si voy a ser porque el vibra baan se puede encontrar eh O pillate tu el de 48 Si quieres O quiero el lou bro Que obro El Pokémon que me has dicho es Slowbro ¡Hostia! O no tengo algo, entiendo, o sea que era un gratin, ya me estaba emocionando, ¿sabes? Que, que, ay, ay Que es muy, yo pensé muy llamativo Y es que me entra acá en la abrazada, ay, ay Nunca pensé que iba a acabar haciendo una serie de Pixel Mom No, se fijaron como se lo tenía en la vida Pero, un gratin Tu, ya sé porque me has cambiado el Drive ¿Por qué? Porque no hace nada de daño Pues no sé, sí que hace daño, pero... No golpea Por que no tengo ataques fuertes tío, pero el flygon que tengo tampoco hace muchos buenos golpes No, es que el low bro esto gordito pero esto ágil, ¿sabes? Se hace karate, ahí, ahí, se ha curado No tengo ataques para curarse ¿Lo ve como es bueno en el low bro? Es que tiene que aprenderlo ¿Tú cuando me vas a dejar Ligify? Venga Estoy corriendo por un mundo Pokémon Pero no encuentro ningún Pokémon que encuentre Me quiero hacer cantadas Pokémon Llegaré a ser el mejor que nunca habrá jamón Mejor que habrá jamón Mi sueño es ser entrenador Y Anthony, Anthony me llorará Por que pierde todas las batallas Y yo siempre he perdido una Sí, pero si me... ¡Oye, qué pasó! ¡Si yo me he perdido una! Yo también What? What? Chau Como lo dices, tengo miedo